¡Hola! ¡Buenas, buenas! Hola. Hola. ¿Cómo están? Yo estoy re nerviosa. Ay, no. Aparte, escuchame, tenés un papel de chica ruda que sostener. Algo así. Me encanta, me encanta. Mi nombre es Gabriela, soy de Merlo. ¡Vamos, Gaby! Me dicen vampira. ¡Vamos! ¡Vamos! Pará, ¿en el barrio te dicen vampira? En todos lados. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy cantante de heavy metal, cantante lírica, soy actriz y soy bailarina. ¿Haces todo? ¿Y qué bailás? Árabe. Amo. Es el shopping de las artes. ¿Qué signo sos? De cáncer. ¿Y qué vas a hacer hoy? Eh, heavy. Ah, no, qué sé yo, por ahí te ponías a bailar árabe. ¿Qué sé yo? Yo no... Vamos, vamos con todo, vamos con todo. Dale, vamos. Gracias. Ajero al tiempo, sé que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir. Y por eso tenés que apuntarán en las horas sin 2 de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos. Y hoy esperan de vos seguridad. Mata el miedo que guarda el animal. Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, la sella, la sella. Ni una cruz, ¿cómo la vieron? Muy bien, excelente. ¿Ya se te pasaron los nervios? ¿Te sentís mejor? Sí, liberé. Se notó. Yo he escuchado bastante de este género. Como cantante de heavy metal me parecés muy prometedora. Como cantante lírica, evidentemente estudiaste, pero creo que le falta ajustar bastante a algunas cosas. Sobre todo en esto de la mixtura. Es una mixtura muy difícil la que elegiste, lo cual es muy valiente. Bueno, gracias. Yo sentí que estabas como que entraste, viste luz y dijiste, wey, canto. Para mí tenés un instrumento muy valioso. Muy valioso. Tenés que confiar más en el instrumento que tenés. Entonces, convicción. Me pasó exactamente lo mismo. Me pasó que la voz decía una cosa y el cuerpo decía otra. Más fuerza me faltó en el escenario. A mí me gustó. Me gustó lo que hiciste. La verdad que tenés un bozarrón precioso. Ordenaría nada más un poquito más la presentación. ¿Vamos a votar? ¿Emir? Para mí hoy es un no. Es que yo siento que el metal argentino necesita gente como vos. Que lo mantenga vivo y lo pelee. Estoy de acuerdo. Para mí es un sí. Un sí de Abel. Para mí es un sí. Ay, gracias. No, la estoy dejando agarrar aire porque está conmocionada por el suceso. Ay, no lo había visto, mi amor. Sí, sí, no tenés sentimientos en mi parque. No, no lo voy a tener. Escúchame. Rompela porque hay muy poca gente representando el estilo que vos hoy cantás. Sí. Así que cargate esa bandera bien alto y rompela toda. Para mí es un sí rey. ¡Bienvenida! Bienvenida. ¡Bienvenida, Adolfalen! ¡Vamos, eh! ¡Adentro! ¡Pisar fuerte la próxima vez que vengas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A vos!